Y por otro lado, el Ministerio de Educación recibió un importante donativo para fortalecer el Plan Nacional de Alfabetización. La Universidad Panamericana entregó al Viceministro de Educación un donativo de material didáctico valorado en 2.500 dólares para que los voluntarios del Plan Nacional de Alfabetización continúen enseñando a leer y a escribir a las personas que no pudieron hacerlo en su niñez o juventud. No es solo un tema que debería de ser solo prioridad del Ministerio de Educación del Presidente de la República. Este debe de ser un tema verdaderamente que todo el país se debería de volcar para poder dar su contribución. Estos alrededor de 9.000 artículos que nos está entregando la Panamericana para nosotros son bien determinantes y para nosotros no hay cuadernos, no hay lápiz que valga más que otro. Todos los cuadernos, todos los lapicitos, las sacapuntas que nos donen, las copias de cartillas que nos donen, para nosotros es bienvenido. Actualmente este programa cuenta con una inversión, según presupuesto GOES, de 2.3 millones de dólares y estamos recibiendo un refuerzo adicional de algunos cooperantes de alrededor de 2.5 millones. La universidad, además de colaborar con estos insumos, ha ayudado a alfabetizar a cientos de salvadoreños con el apoyo de sus estudiantes, catedráticos y personal administrativo. Más de 1.500 personas que hemos logrado alfabetizar hasta el año anterior, o sea, el año 2017. De esos 1.500 personas en esos 11 municipios, la UPAN realmente cuenta ya con alguna experiencia y pensamos incorporarla e incrementar más a partir de este año 2018. Ya lo estamos haciendo. Según las autoridades, a través del Plan Nacional de Alfabetización, se ha logrado disminuir el índice de analfabetismo en un 70.99% en zonas rurales y un 2.901% en las urbanas.